En esta presentación vamos a abordar el tema de recombinación artificial, ingeniería genética. En este caso el ADN recombinante se obtiene de manera artificial, por eso podemos hablar de recombinación artificial y como todas las recombinaciones se origina variabilidad. Por lo tanto, el tema que vamos a desarrollar se ubica en la segunda unidad del programa analítico de la materia, cuyo título principal es la variabilidad y su relación con los cambios evolutivos. Dentro de esta unidad tenemos el área de la biotecnología y específicamente nos vamos a centrar en las técnicas básicas utilizadas en ingeniería genética y en la transformación genética en plantas. Para comenzar a abordar este tema vamos a definir primero qué es la ingeniería genética, también llamada tecnología del ADN recombinante. Este es un conjunto de métodos utilizados para localizar, aislar, alterar, estudiar y recombinar secuencias de ADN. Por ejemplo, se podrían unir los genes de dos bacterias diferentes o un gen humano se podría insertar en un genoma viral. En esta placa se hará una breve reseña histórica de cómo fue avanzando la ciencia en la utilización de la tecnología del ADN recombinante o también denominada ingeniería genética. El descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 y el desciframiento de las primeras letras del código genético en 1961 hizo que la biología molecular sea más importante. Esto era debido a que como ya se conocía la estructura de los genes, ahora se quería saber cómo se regulaban los mismos. El ámbito más importante de la biotecnología pasó a ser desde la década de los 70 lo que se denominó ingeniería genética. Un descubrimiento clave que inició esta área, también denominada tecnología del ADN recombinante, como ya mencionamos, es el que hicieron dos investigadores a los que les valió el premio Nobel. Este descubrimiento fue el de las enzimas de restricción, que son proteínas capaces de cortar el ADN en secuencias específicas. Cuando los investigadores de la genética bacteriana conocieron estas enzimas, se dieron cuenta de que si se reasocia un segmento de ADN proveniente de un organismo con otro segmento de ADN proveniente de otro organismo y que había sido digerido con la misma enzima de restricción, se podría obtener una molécula de ADN recombinante. De hecho, se plantearon que como todos los ADN tienen una naturaleza química idéntica, no debería haber problemas para no poder hacerlo. Por lo tanto, así tenemos los elementos esenciales de la tecnología del ADN recombinante. La obtención de fragmentos específicos de ADN por medio de las enzimas de restricción y la unión de dichos fragmentos porque ya se conocían las enzimas ligazas. Se conocía además el mecanismo para introducir el ADN en células vivas por medio de la transformación y el mecanismo para asegurar la replicación de ese ADN en las células vivas, ya que se conocían los vehículos que eran los plasmios. Con todos estos saberes, se desarrolló uno de los primeros vehículos moleculares de clonación, que fue el plasmido denominado PBR322, construido por el doctor Bolívar. Sumado a todo esto, se conoce que desde un cultivo a Escherichia coli se puede separar suficiente ADN plasmírico para caracterizarlo. Se dispuso entonces de genes individuales purificados. La próxima etapa sería entonces secuenciarlos, es decir, conocer en detalle la secuencia de bases que tenía cada gen. Fue entonces que Gilbert y Sanger desarrollaron el protocolo para realizar la metodología de la secuenciación. Teniendo todo este conocimiento de la ingeniería genética, en 1982 se consigue la obtención del primer ratón transgénico y en 1983 de la primera planta transgénica. Una vez conocida la metodología del ADN recombinante y la secuenciación, Caris Mullis, que trabajaba con secuencias cortas de ADN, y vio la técnica de PCR, que ya vimos en el capítulo de marcadores moleculares, y a partir de la cual se pueden obtener múltiples copias de un fragmento de ADN específico. Esta técnica forma parte de uno de los contenidos primordiales que debe conocer cualquier biólogo molecular. Como la cantidad de información se amplió en cuanto a la secuencia de los genes, incluyendo la secuencia del genoma humano, esta información fue concentrada en bases de datos. Por lo tanto, el paradigma de los científicos moleculares cambió de tal manera que ahora, cuando se estudia sobre la genética de un organismo, primero se recurre a las bases de datos y se observa qué información existe sobre el genoma de ese organismo para luego plantear los problemas e hipótesis para la investigación. Como ya dijimos, las enzimas de restricción son una herramienta fundamental para la ejecución de diversos ensayos útiles en la investigación molecular. Desde la determinación de los polimorfismos de longitud de fragmento de restricción, también denominados RFLP por sus siglas en inglés, así como en la construcción de vectores con ADN recombinante y en la clonación de secuencias de ADN provenientes de humano, virus, bacterias y demás microorganismos de interés. Estas enzimas presentan actividad endonucleasa, son de origen bacteriano y cortan los enlaces fosfodiéster del ADN, en una secuencia específica también denominada secuencia diana o sitio de restricción. El uso de estas enzimas como herramienta biotecnológica surgió de la necesidad de cortar las largas cadenas de ADN genómico para manipularlas y analizarlas en fragmentos más pequeños. Las enzimas de restricción más empleadas en la metodología del ADN recombinante suelen reconocer una secuencia única de 4 o 8 niculótidos, donde realizan el corte. Los cortes que realizan las enzimas de restricción sobre la cadena de ADN pueden generar dos estructuras o formas. Estas son cohesivas o romas. Los cortes cohesivos, también llamados pegajosos, se generan porque la enzima corta generando extremos monocatenarios en un segmento de 3 a 5 bases de longitud, por lo que en esta fracción la falta de la cadena complementaria facilita la unión con el otro fragmento monocatenario con secuencia complementaria. Los extremos así generados optimizan la unión específica entre los segmentos diferentes de ADN, pero cortados con la misma enzima de restricción, lo que origina las condiciones idóneas de unión específica para la producción de ADN recombinante. Los cortes que generan los extremos romos se ven a que la enzima corta en ambas cadenas de ADN sobre un mismo eje, por lo que dichos extremos son de doble cadena y la unión entre fragmentos de ADN con extremos romos es más inespecífica, ya que no depende de la complementariedad de regiones monocatenarias. Ahora que ya conocemos cómo funcionan las enzimas de restricción, vamos a indicar los pasos que se deben seguir para obtener el ADN recombinante. Primero debemos obtener el ADN clonar. Después debemos elegir el vector de clonación, que es generalmente un plasmio. Luego generamos el ADN recombinante utilizando las enzimas de restricción, es decir, utilizamos las mismas enzimas para el plásmido y la misma enzima para el fragmento que deseamos clonar. Luego introducir el ADN recombinante en el organismo hospedador para que se pueda replicar. Después identificamos y seleccionamos las células que contienen el ADN recombinante. Vamos a detallar en la diapositiva siguiente el plasmio que utilizaremos como vector de clonación, cuáles son las partes que tiene que tener y que son fundamentales para hacer un buen vector. Y después vamos a detallar los pasos para obtener el ADN recombinante en un ejemplo utilizando un plasmio. Vamos a tratar aquí de dos vectores, dos tipos de vectores. Estos vectores son, por un lado, los vectores de clonación, cuya finalidad es el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades del ADN insertado o de la molécula recombinante. Los mismos suelen ser plasmios, fagos, cósmios y cromosomas artificiales, bacterianos o de levadura. Los otros vectores que vamos a tratar son los vectores de expresión, que son aquellos cuyo objetivo es producir un transcripto de ARN o la proteína producto de ese transcripto. Los vectores de expresión pueden ser plasmios o fagos. También solo vamos a dar un ejemplo de un plasmido como vector de expresión. Los plasmios, como ya vimos, son pequeñas moléculas circulares de ADN que se replican y se transmiten con independencia del plomosoma bacteriano. De manera natural, constituyen el material genético móvil de las bacterias, donde funcionan como medio de transporte de genes a otras bacterias, como por ejemplo cuando le pasan la resistencia a antibióticos de una bacteria a otra. Los plasmios permanecen de manera epizomal en la bacteria, esto es, sin incorporarse en su genoma y en ella puede haber múltiples copias del mismo plasmio. Cuando una bacteria se reproduce, estos plasmios se transmiten a las células descendientes por distribución equitativa del citoplasma bacteriano durante la división celular o también pueden transmitirse a través de los pilis entre las bacterias. Los plasmios han sido manipulados genéticamente en los laboratorios con la finalidad de preservar solo las características deseables, eliminar el ADN innecesario y añadirle otras características que no poseen de forma natural. Un plasmio que es utilizado como vector en general está formado por 2 a 5 kilobases de ADN. Esto facilita el análisis de los insertos incorporados a él. Existen cientos de plasmios disponibles comercialmente que ofrecen una amplia variabilidad de posibilidades en cuanto a las enzimas de restricción que se van a emplear para la clonación, también en la longitud del producto que se va a insertar y también para los marcadores de selección de las células transformadas. Entre los plasmios más utilizados se encuentran el PBR322 además de otros. Para que un plasmio sea un buen vector de clonación tiene que tener ciertos elementos básicos. Por un lado, tienen que tener un origen de replicación que es una secuencia en el ADN que provee un sitio único de reconocimiento a las proteínas que identifican el sitio de inicio a la replicación, también denominado sitio ORI. Los plasmios se caracterizan por tener un solo sitio ORI en su genoma y realizar una replicación unidireccional. Por otro lado, tienen que tener un sitio de clonación múltiple o sitios de restricción múltiple que es un fragmento de ADN que contiene una serie de sitios únicos de reconocimientos para enzimas de restricción muy cercanos entre sí con una amplia gama de posibilidades de insertar cualquier fragmento de ADN. Los sitios de restricción más comunes presentes en el sitio de restricción múltiple de la mayoría de los vectores son para las enzimas ECO-R1, GIN3, MAM3. También tienen que tener un marcador de selección que es un gen que generalmente le confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular con el que pueden seleccionarse las células que incorporaron el vector. En general, los marcadores de selección son únicos en los vectores, aunque existen algunos plasmios que contienen dos. Entre los genes de selección más comunes se encuentran los de resistencia a ampicilina, canemicina y tetraciclina. Por otro lado, los plasmios tienen que tener también sitios únicos de restricción dentro de los marcadores, lo que me va a permitir seleccionar células que no incorporaron o no incorporaron el fragmento que nosotros queríamos amplificar. También tenemos un total de caracterización estructural, es decir, la localización de genes y secuencia nucleotírica. Por otro lado, tiene que ser de tamaño pequeño para aumentar la eficiencia de transformación y una sencilla caracterización y esto también le dará estabilidad dentro del huésped. La clonación de cualquier fragmento de ADN del huésped. Gracias por ver el video.